Este es el primer capítulo de una serie de videos donde te mostraremos cómo hacer la pasta fresca. Y el primer tipo de pasta van a ser los labioles. Pero antes de comenzar con el video, quisiera darles las gracias porque hace tres días me llegó esa famosa invitación, esa famosa mail que te manda Facebook diciendo que ya nuestro canal hace parte del equipo de YouTube, ya es partner de YouTube y eso es solo gracias a ustedes. Ya somos 1720, espero que sigamos creciendo y volvernos verdaderamente una grande familia. Así que gracias de todo, suscríbanse, comenten, compartan, den like para que este canal siga llevando este contenido a más personas. Así que gracias de nuevo por todo lo que se están haciendo y por todo el apoyo que nos están dando. Estos son los ingredientes para la receta de hoy. En esta receta vamos a usar el KitchenAid, pero también ustedes la pueden preparar a mano. Aquí arriba les voy a dejar el enlace. Vamos a agregar toda la harina en el bowl. En el centro vamos a hacer un hoyo como si fuera un volcán y ahí adentro vamos a agregar los huevos. Después le vamos a agregar el sal y aproximadamente 6 cucharas de aceite de oliva. Este es el gancho que necesitamos para preparar la pasta con el KitchenAid. Vamos a utilizar una velocidad medio baja para amasar nuestra pasta. Vamos a tener listo una taza de agua cerca. Así, si vemos que la pasta queda demasiado seca, podemos agregarle un poco de agua. Ahora controlamos la pasta para ver si está elástica o si está dura. Recuerden, si encuentran que está muy dura, podemos agregarle un poco de agua. Es muy importante amasar la pasta por al menos 10 minutos. Esto sirve para activar el gluten que está al interno de la pasta y hacer sí que la pasta sea más elástica. Así, cuando la vamos a cocer, la pasta no se rompe. Ahora controlamos la pasta. Para saber si la pasta está lista, basta que presionamos con los dedos. Y si vemos que la pasta no se queda pegada en los dedos y está suficientemente elástica, quiere decir que la pasta está pronta, está lista. Ahora que la pasta está lista, la ponemos dentro del fin y lo cubrimos bien para evitar que la pasta se nos ponga negra y coja demasiada humedad. Y la dejamos descansar por aproximadamente media hora en el frigorífero. Ahora vamos a preparar las espinacas. Vamos a coger en una sartén caliente y vamos a agregar un poco de aceite. Dejamos entrar en temperatura. Agregamos las espinacas. Atención, no vamos a agregar ni sal ni pimienta, porque eso lo haremos cuando vamos a preparar la ricota con espinacas. Entonces ahí lo vamos a arreglar de sal y de pimienta. Ahora que las espinacas están listas, tenemos que eliminar el agua en exceso que tienen al interno y dejarlas enfriar. Ya que las espinacas están listas, vamos a preparar el relleno de nuestros ravioles. Vamos a cortar bien las espinacas y las agregamos a la ricota. Arreglamos de sal, de pimienta y un poco de aceite. Y mezclamos bien. Controlamos de sal y si eventualmente hace falta, le agregamos otro poco. Vamos a utilizar mangas pasteleras. Estas las encuentras tranquilamente en Amazon, pero si no quieres comprarlas, puedes usar tranquilamente una cuchara. Es muy importante que la parte de atrás esté bien cerrada para evitar que el relleno se salga cuando se nos presione. Esta es la máquina para preparar pasta que vamos a usar. Vamos a usar solamente en esta receta la del lado derecho, que es la que sirve para preparar los ravioles. Esta es la parte que se usa para cortar la pasta, pero no la vamos a utilizar en este caso. Después que la pasta descansó por aproximadamente 30 minutos, le ponemos un poco de harina y comenzamos a trabajar en la máquina. La vamos a pasar siempre comenzando del número más alto y la vamos a pasar de dos a tres veces por cada número de la máquina hasta llegar al número tres, que es la que nos sirve a nosotros para preparar los ravioles. El hecho de pasarla dos o tres veces por la máquina es simplemente para que la pasta se compacte y se vuelva más elástica. El gluten, que es lo que hace que la pasta se vuelva elástica, se reactiva con la presión que le ponemos. Y por eso es que la pasta se compacta y no se rompe en la cocción. El gluten, que es lo que hace que la pasta se vuelva elástica y no se rompe en la cocción. El gluten, que es lo que hace que la pasta se vuelva elástica y no se rompe en la cocción. El gluten, que es lo que hace que la pasta se vuelva elástica y no se rompe en la cocción. El gluten, que es lo que hace que la pasta se vuelva elástica y no se rompe en la cocción. El gluten, que es lo que hace que la pasta se vuelva elástica y no se rompe en la cocción. Atención, es muy pero muy importante cuando ustedes trabajen la pasta, si no la van a utilizar de una vez, ponerla en la nevera con un poco de harina y no una sobre la otra. Si la dejan fuera, la pasta va a tender a secarse y va a ser difícil trabajarla. La pasta siempre tiene que estar elástica cuando la trabajamos. A este punto cortamos la pasta en pedazos así es más fácil de trabajar y vamos a usar estos moldes para cortar los labioles. Le quitamos la punta a nuestra saca pastelera y comenzamos a montar los labioles. Le ponemos el otro pedazo de pasta arriba y con el molde hacemos presión. Utilizamos el molde que queramos, redondo, más pequeño, cuadrado, yo se lo voy a probar un poco todos para que ustedes vean. ¡Gracias! 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 Después que están listos, los ponemos en la refri y los dejamos reposar. este vídeo es simplemente para enseñarles cómo se preparan los ravioles ahora yo voy a hacer una salsa que a mí me gusta que una salsa de hongos pero ustedes la pueden hacer con la salsa que ustedes quieran por eso mismo fue que al inicio no le no le puse la salsa para que ustedes decidan cómo acompañar los ravioles simplemente puse un poco de ajo un poco de timo y un poco de aceite en una sartén y le agregue los hongos y ahora lo voy a dejar cocinar le voy a agregar un poco de agua porque necesito que me queden un poco cremoso y lo cocino por aproximadamente 7 8 minutos a este punto cuando ya están cocinados cojo dos o tres cucharas y los guardo porque esto es lo que voy a usar como decoración el resto lo puedo licuar ahora vamos a hervir los ravioles aproximadamente se necesitan de 3 a 4 minutos no más en agua hervida con un poco de sal ahora vamos a emplatar nuestro ravioles aquí está la crema que ya pasamos por la licuadora yo no salte los ravioles con la salsa simplemente para hacer el contraste de colores apoyamos los ravioles arriba de la salsa un poco de parmigiano y le ponemos como decoración arriba los hongos que no se licuaron le agregamos un poco de pepe un poco de aceite y un poco de perejil y si todavía no lo has hecho te recuerdo de suscribirte en nuestro canal y en nuestras redes sociales en monster kitchen 16 buen provecho